La frontera es esa línea, esa delgada línea, que se supone que marca la divisoria entre dos territorios. En Pueblos y Fronteras queremos saber cómo afecta esa línea a esas dos zonas, a esos dos territorios que marcan precisamente la frontera. En este programa de Pueblos y Fronteras viajaremos por tres fronteras de Castilla y León. Empezaremos en la provincia de Burgos, en su frontera con la Rioja, en lo que se llama la Riojilla Burgalesa, y conoceremos localidades como Cerezo de Río Tirón y Tormantos. Luego nos iremos a la provincia de León y su límite con Lugo, en Los Ancares, donde conoceremos las localidades de Balboa y San Román de Cervantes. Y cerraremos este espacio en la provincia de Soria y su límite con Zaragoza, con la comunidad de Aragón, donde conoceremos mucho mejor localidades como Montiagudo de las Vicarías y Pozuel de Ariza. Pues aquí estamos un poquito tierra de nadie, entonces nos sentimos lejos de todos los sitios. No encuentro diferencia de un pueblo o otro. La gente fronteriza somos gente apátrida, tenemos un poco de cada lado y no mucho de ningún lado. Y esa ermita cruza la mojonera de Aragón con Castilla, y justo en la pila bautismal que está en medio de la ermita, pues ahí. Que están en Burgos, en Logroño, en Bilbao, y cuando se enteran de la romería de San Vitores, pues se vienen a pasar un día de campo por aquí. Y la zona esta de León, de aquí, de esta parte, se están quedando los pueblos abandonados completamente. Hay cuatro personas mayores en el que más hay, y otras dos, y otras uno. Visitamos hoy la mayor fábrica de sulfatos de Europa. Está en Cerezo de Río Tirón, Burgos, hito fundamental de las comunicaciones de la época romana y también de la Alta Edad Media. Este pueblo mantiene vínculos comerciales con Tormantos, el primer pueblo de La Rioja a traspasar la frontera de Castilla y León. Ambos comparten una marca, la Riojilla burgalesa, y ahora están decididos a potenciarla. Nuestra primera parada es en Cerezo de Río Tirón, una localidad de 800 habitantes a 5 kilómetros de la frontera con La Rioja. El cerro, bajo el que se cobija, ya fue habitado en la Edad del Hierro, ha sufrido importantes cambios y aún mantiene interesantes restos en lo que llaman el Barrio Alto. Vamos a movernos, pues, por la tierra que ya conocieron los generales romanos, Alfonso I el Batallador y, por supuesto, San Vitores. Realmente, la divisoria en Cerezo y en esta zona ha procedido desde siglos anteriores a la llegada de los romanos. Aquí el río Tirón sirvió como frontera tanto para la tribu Verona, que ocupaba prácticamente toda la zona de La Rioja, como para los autrigones, que venía desde aquí, la Bureba, y llegaba hasta el Cantábrico. Después, en las divisiones también de los obispados, lo mismo. Tanto pueblos de esta zona pertenecían al obispado de Calahorra como pueblos de La Rioja pertenecían al obispado de Burgos y siempre ha sido frontera con los reyes navarros, los reyes castellanos, etc. La división actual se realizó en el año 1833, que fue la última división provincial que se hizo. La primera idea era hacer la provincia y recoger lo que era la Rioja geográfica, que entendían ellos que eran todas las aguas que vertían al Ebro de esta zona pertenecerían a La Rioja. El resto, pues ya, lógicamente, a la provincia de Burgos. Por intereses, bien de los pueblos locales o bien de los intereses de Burgos, esa división no llegó a cuajar y al final se hizo la división provincial exactamente donde está ahora. ¿Por qué se denomina esta zona la Riojilla burgalesa? Antes, de Logroño hacia aquí, pertenecía a la provincia de Burgos, entonces no había, lógicamente, problemas. Cuando ya se hizo la provincia de Logroño, quedaron excluidas de La Rioja o de la provincia de Logroño zonas como la Rioja Alavesa, parte de Navarra, parte de Soria y parte de Burgos, que es donde estamos. La Rioja Alavesa se quedó con la categoría de Rioja, sobre todo por el vino y esas cosas, porque eran más importantes. Y entonces nosotros, la palabra Riojilla, pues igual, era menos terreno o era menos importante, no sabemos exactamente, pero también se le llama Rioja burgalesa o Riojilla. cariñosamente se ha quedado con el nombre de Riojilla y bien, así estamos. Toda la comarca esta, antiguamente, pues era la Riojilla burgalesa, se le llamaba la Riojilla burgalesa y Cerezo era su capital. ¿Y queréis potenciar ahora? Ahora queremos volver a potenciar, volverlo a volver, pues más que nada, para que nos conozcan como Riojilla burgalesa a toda la comarca, de forma turística y comercial, que luego, pues los productos que se hagan aquí vayan con la marca Riojilla burgalesa. ¿De qué vive la gente de Cerezo de Riojilla? Principalmente de la mina y de agricultura. Mina de sulfato sódico, de la uberita, de minerales de la uberita, se produce sulfato sódico y la mayoría se exporta, se exporta, pues a Europa, África, Asia y luego agricultura, aquí la mayoría es cereal, lo que se siembra. Algunos siembra patatas, pimiento, que está también, estamos en la Rocía burgalesa y hay mucho pimiento también. Hemos llegado a la producción a igualar a la más importante y somos ahora la más importante del mundo, Europa, por supuesto, y de España. Pepe, decías antes que salían más de 100 camiones todos los días cargados de sulfato de la fábrica. Sí, más o menos día con otro, más o menos sí, porque podríamos hablar de un millón 700 mil kilos diarios, más o menos, cuando están las tres plantas en funcionamiento, para detergentes, elácticos de detergentes, papeleras, cristaleras, debe tener un montón de usos, mucho. Fernando de Tormantos, aunque vive en Cerezo desde hace tiempo, lo que demuestra que es una fábrica que también da trabajo no solo a trabajadores de Castilla y de Burgos, sino también a trabajadores de La Rioja. De Tormantos, concretamente, hay en este momento tres, pero de La Rioja y de Santo Domingo y de Leiva y de varios pueblos de La Rioja. Es toda la zona la que más o menos vive aquí, porque no hay una industria, una fábrica tan importante en la zona que dé trabajo a tanta gente. ¿Te supone tener una fábrica de estas características para el pueblo? Pues digamos que es la diferencia de este pueblo con el de alrededor, porque aquí en Burgos son pueblos pequeños de 200 habitantes, 300, y aquí está la diferencia con restaurantes, bares, yo creo que es la diferencia con los demás pueblos. Nos juntaremos unos 700, 700 habitantes, claro, a raíz de la mina, directamente, esto es agricultura y la mina. Raúl, compartís la traída de agua con tormentos que pertenece a la Comunidad Autónoma de La Rioja, ¿cómo se lleva administrativamente una situación como esa? Pues fue todo a través de, se hizo una mancomunidad exclusivamente para el agua, para traer el agua, entre los dos municipios porque estamos falta de agua y se trajo pues para que nos saliese más barato, las correspondientes comunidades autónomas subvencionaron, entonces bueno, salió más barato. La carretera ahora tenemos un montón de kilómetros ya no son 40 o por ahí de autovía hasta Logroño y sin embargo para ir a Burgos tenemos que pasar un puerto, no hay autovía y bueno, principalmente, y luego pues por la forma de ser la gente también, siempre de aquí han tirado más hacia La Rioja que hacia Burgos. ¿De alguna manera u otra os sentís fronterizos? Hombre, de cara a la comunidad autónoma sí, nos sentimos fronterizos pues porque nos hacen menos casos que a la gente del interior, menos caso a la hora de reparar las carreteras, nos sentimos un poco pues eso, como aislados en ese sentido, pero no fronterizos por el hecho de pertenecer a Burgos o pertenecer a La Rioja, nos sentimos muy cómodos porque estamos tan bien en Burgos como en La Rioja, lo que pasa es que a la gente de aquí como te decía le gusta más ir a La Rioja a hacer sus compras. Yo siempre he tenido más relación con la gente de Tormantos que con la gente por ejemplo que tenía de Belorado que es Burgos las fiestas de Tormantos yo las recuerdo pues como las fiestas de Cerezo siempre ha habido una relación es más las fiestas de Cerezo diríamos que empezaban con las de Tormantos siempre ha habido una relación es más el acento nuestro las costumbres pues tiran más a La Rioja que a Burgos el deje el habla y todo o sea que yo me siento pues no sé más no diría más riojano que a Burgos pero las costumbres van más hacia abajo que hacia arriba de La Rioja a Burgalesa eso a la Burgalesa sí cruzamos la frontera hacia La Rioja para conocer a algunos habitantes de Tormantos localidad que se encuentra a tan solo dos kilómetros del límite asentada en la llanura cuenta con doscientos habitantes perteneció a Cerezo hasta que se independizó reinando en España Carlos III Tenéis mucha relación con Cerezo ¿Cómo es Mónica? Cuéntame ¿o por qué? Hombre yo siempre me llevo muy bien con la gente de Cerezo pues tengo amigos tal mis hijos por ejemplo van a extraescolares indistintamente a Santo Domingo que van al colegio que a Cerezo y sí que mantenemos una relación pues de vecinos buena Bueno, estamos con Goyo que es de Cerezo y con Teresa que es de Tormantos un matrimonio que también convive y cada uno es de una provincia ¿cómo os conocisteis? Pues en fiestas de San Pitores en Cerezo y subieron en fiestas una amiga Cere y yo tenía un amigo de Logroño y siempre estábamos juntos en el pueblo y allí la conocimos y aquí seguimos ¿Usted solía ir a Cerezo y usted solía venir a Tormantos? Bueno, yo bajaba a Tormantos bajaba con una bicicleta que me dejaban porque entonces no había cualquiera no tenía una bicicleta o un tío mío que tenía un ganado pues bajaba yo con un caballito un macho que tenían y así nos entendíamos o subía y he subido andando 50.000 vestos ¿No iba nunca a Cerezo? Yo a Cerezo en fiestas en fiestas que son pues eso que son el 27 de agosto sí 26, 27 y luego el 28 se hace una romería yo siempre venía y alguna vez digo no sé si de dónde soy porque claro voy a Bilbao este es el de Mutuales el riajano vengo aquí el cerezano subo a Cerezo venga Tormantino y quedamos aquí yo sé de dónde soy pero bueno soy europeo eso por lo menos seguro Rebeca es de Tormantos Álvaro es de Cerezo Ritirón y se conocieron y estudiaron en el instituto en Santo Domingo de la Calzada entre Tormantos y Cerezo hay mucha relación entonces en fiestas siempre vamos de un pueblo a otro al final compartimos las piscinas compartimos muchas cosas mi bisabuela es más vino de Cerezo y vino aquí y montó el bar o sea que es la tercera generación ya que se puede decir que hay una relación mi bisabuela ya se casó aquí con un Tormantino y ¿y dónde se vive mejor en Cerezo o en Tormantos? lo digo yo es Cerezo mejor lo dice ella aquí es más tranquilo es diferente Tormantos es más tranquilo en Cerezo hay más más ambiente futuro futuro negro la gente se va y eso que está la mina en Cerezo que da trabajo pero la gente se va se va a buscar otras cosas se queda gente en la agricultura algunos pero tampoco mucha gente mucho la gente joven se está marchando ¿y se está marchando a dónde exactamente? pues se marcha a Burgos el que quiere un poquito más cerca o a Briviesca a Aro Santo Domingo pero ¿os sentís de alguna manera tanto en La Rioja como en Burgos desatendidos por las administraciones? sí no tienes más que pasar tú pasas de la jurisdicción de Tormantos a la de Cerezo y vas a ver cómo está la carretera vas a notar que de repente te va a hacer el coche baches ni más que baches pero aquí lo mismo o sea para subvenciones para muchas cosas parece que solo llega hasta Leiva la comunidad nosotros estamos un poco desatendidos sinceramente por un lado y por otro no se acuerdan mucho de nosotros ¿de alguna manera os sentís fronterizos? a mí no me molesta para nada si te dicen ¿eres burgalesa? pues en cierto modo sí y ellos igual si riojanos pues en cierto modo también a veces sí yo qué sé quería ser riojano también es burgales con orgullo cerezano sobre todo pero alguna vez no me hubiese importado ser riojano así lo digo tienes panadería en Burgos y panadería en La Rioja hace años que se quitó la panadería y entonces pues empezó a venir mi abuelo como mi madre y ahora yo o sea que son la tercera generación ya que venís a servir pan aquí aquí tienes en Tormantos tienes despacho de pan también ¿y sirves también a otros pueblos o solamente a estos dos hacer de seguida Tormantos? de La Rioja solo aquí luego tengo otro pueblo en la provincia de Burgos Quintanilla-San García sin embargo el pan en un sitio y el pan en otro es diferente o tienes que hacer el pan de una manera diferente bueno el pan la más y demás se elabora igual lo único que cambian son los pesos en la provincia de La Rioja tienen diferentes pesos que en la provincia de Burgos bueno hay diferentes pesos luego de ellos tú eliges los que más o menos te vengan bien si algo nos decías antes que hay cosas que en un sitio en Cerezo se llaman de una manera y otros ellos por ejemplo lo que tienes aquí esto cogelo tú esto esto es una torta una torta que se hace con manteca y anís y chichorras y demás y esto en Burgos se llama torta de manteca y aquí en Tormantos se llama toño Anabel contarnos cómo fue vuestro encuentro bueno pues en su día pues en Cerezo había una sala de fiestas y ahí acudíamos los fines de semana entonces pues ahí empezó el rollo nos llevamos bien de siempre y incluso trabajamos juntos algunas de las gentes trabajamos juntos cosechamos juntos las fincas y pues varias cosas o sea incluso hasta hasta pues nos cedemos fincas de nosotros o sea que en una palabra nos llevamos muy bien y también tenemos aquí en Tormantos una fábrica de conservas que es una fábrica que da mucha vida al pueblo ¿qué supone esa conservera para vosotros? pues bueno trabaja muy bien trabaja muy bien y hay gente trabajando incluso hay gente chavalas de Cerezón que trabajan en ella alguna alguna chavala que nosotros conocemos trabaja en ella la conservera es una conservera que principalmente hace productos de temporada hace alcachofa pimiento sobre todo puerro alguna cosilla más creo que hace y es producto de temporada y la vida que le da al pueblo pues durante la temporada del pimiento son como cuatro meses mínimo de trabajo ininterrumpido que bueno es un aliciente y luego le da una publicidad grandísima tuvimos un fin de semana de mayo antes se subía cada uno un día Durmantos era el 12 pero claro llegó el momento que el 12 de mayo aquí el que no estaba trabajando en Logroño estaba en Madrid el que no y era imposible entonces se pasó al fin de semana cercano al 12 de mayo llevan subiendo siglos no es lógico que un día dijeron esto es Rioja y esto es provincia de Logroño y esto de Burgos pues ya está pero antes no había provincias entonces estaban primeros ambitores sí claro volvemos a cruzar la línea divisoria para ahondar en la figura de San Vitores nada más hacerlo paramos en Quintanilla de las Dueñas o Quintanilleja hoy sólo quedan ruinas de la localidad en la que fue martirizado y decapitado el sacerdote Vitores posteriormente llevado a la santidad gracias a la devoción popular allí pueden contemplarse las cuevas en la roca que desde el siglo X sirvieron de cobijo y monasterio rupestre para monjas bajo el nombre de Siete Fenestras nuestro destino final es el convento de San Vitores en las cercanías de Fresno de Río Tirón desde allí se contemplan las tierras de Burgos y la Rioja en mayo peregrinan hasta allí romeros de los pueblos próximos incluidos los riojanos de Tormantos Leiva y Erramegu antiguamente venían andando porque no había otro medio después ya venían en mulas y en caballos como podían y ahora ya por los más modernos pues ya pues todos vienen en coche toda esta campa se pone todo lleno de coches y aquí se juntan pues no sé en la de Cerezo por ejemplo pues pasarán de las mil personas en Leiva pasará lo mismo y Tormantos también son los tres pueblos mayoritarios en cuanto a habitantes y después los otros pueblos que son pequeños pero vienen de fuera que están en Burgos en Logroño en Bilbao y cuando se enteran de la Romería de San Vitores pues se vienen a pasar un día de campo por aquí de la Romería de la Romería San Vitores era un sacerdote que estaba en Cerezo estaba en Cerezo y estaba de cura después buscando un poquito más de perfección personal se marchó y se marchó siete años a Oña que por eso le tienen como hijo predilecto también en Oña entonces estuvo allí siete años y dice que tuvo una visión que le mandó venir otra vez a Cerezo porque estaba rodeado de los árabes para ver si se se rendían y él luchó y trabajó para que los árabes pues marcharan de allí incluso se metió a predicar un poco de evangelio allí entonces al hablar en contra de la media luna y a favor de la cruz de la doctrina cristiana pues entonces como líder que era prácticamente pues allí le mataron a no querer renunciar a la fe y entonces le decapitaron y con la cabeza en la mano se vino hasta aquí llamó a su pueblo y le dijeron oye mira ya que estáis rodeado lo que podéis hacer es coger una vaca y llenarla bien de trigo con el poco si no nos queda trigo pues mira con el poco de trigo que quedáis pues llenáis se lo dais a la vaca para que lo coma y después la soltáis y entonces cuando los árabes vieron que hasta el ganado los animales estaban comiendo trigo pues ya desistieron de acercarles por hambre y levantaron al campamento y así San Vitor se ayudó a Cerezo San Vitor llegó con todos los cerezanos eligió el sitio para morir fue uno de los pocos santos que eligió donde quería morir entonces vino con toda la procesión y aquí ya como decía vio que estaba próximo al lugar de su muerte dio con el callado en el suelo y manó una fuente esta agua dice que tiene que es milagrosa entonces que es muy buena para las legañas por eso aparte de ser la fuente del convento también la llaman la fuente de la legañosa y vienen hay viejecillas sobre todo de Fresno como está muy próximo a Fresno se dan el paseíto vienen congen su botellita de agua y se bajan y la tienen durante un tiempo y de vez en cuando se dan ahí en los ojos para evitar las legañas será verdad tras dejar Cerezo de Río Tirón en la provincia de Burgos nos vamos hacia el noroeste de la comunidad a la provincia de León para conocer el municipio de Balboa en la frontera con Lugo más tarde viajaremos hasta Soria la provincia más oriental de Castilla y León para recorrer Monteagudo de las Vicarías en la frontera con Aragón hasta los ancares leoneses y lucenses nos hemos ido para comprobar cómo ambos comparten flora fauna y una vivienda de estilo prerromano las payozas construcciones que antiguamente compartían dueños y animales El municipio de Balboa está situado al norte de la provincia de León en la comarca del Bierzo en la zona de los ancares que conforma la frontera con Lugo con la comunidad de Galicia recibe su nombre del principal río que recorre todo el consejo el cual da nombre al valle y a la población en la cual se encuentra el ayuntamiento que en la actualidad cuenta con 480 habitantes Bueno Balboa es un pedacito de cielo aquí metido entre las montañas es un valle con su río con su vegetación con muy buena comunicación y a la vez muy aislado o sea tenemos la la autovía a 5 kilómetros pero una vez que entras aquí estás en en plenas montañas de ancares y da la sensación de que te encuentras alejado del mundanal ruido yo creo que todas esas cosas más más el trato de la gente que es un trato cordial para el visitante y después de muchos años recibiendo a mucha gente creo que se hace generoso y que la gente lo admira Ya veo que aquí hay muchas influencias de las zonas fronterizas ¿no? ¿Cómo son esas influencias? Pues mira aquí tenemos básicamente dos influencias o tres si queremos llamarle a Castilla una influencia al final la gente la gente fronteriza somos gente apátrida tenemos un poco de cada lado y no mucho de ningún lado entonces por un lado está Castilla que administrativa y burocráticamente nos envuelve por otro lado está Galicia tan pegada que nosotros hablamos gallego entre nosotros hablamos gallego pero vamos desde que naces es una cosa normal y muy cerca pues está Asturias que no deja de de marcarnos en algo yo creo que un poco de carácter yo de hecho mi apellido Monteserín mi mi familia proviene de la zona de Osco José Manuel y cómo es la relación con Conservantes que es el municipio gallego más cercano al vuestro bueno la relación con Conservantes es una relación natural de toda la vida que desde que se hicieron las autonomías se va distanciando pero hasta las autonomías los pueblos de este otro lado participaban mucho en la vida de aquí de hecho nosotros tenemos teníamos una cantina que era el corte inglés de la zona y venían a comprar los de Cervantes de los pueblos cercanos venían a caballo están ahí los senderos a comprar de este lado con lo cual había mucha relación los de aquí a Cervantes a las fiestas a las romerías pues era un sitio más quizá con la división de las autonomías yo creo que se va haciendo una una separación no es natural pues son buenos y anteriormente hubo bastante más relación porque iban al vino al Bierfo intercambiaban iban a comprar las verduras al Bierfo para plantar y iban continuamente no había la seguridad social entonces iban a los médicos a Panferrada a Villafranca nuestros vecinos de Cervantes habían cuesta de línea que iba todos los días y venían a la tarde y frecuentemente comercialmente estábamos orientados hacia el Bierfo y los venezolanos vendían bastante para esta zona también así había unas muy buenas relaciones y siguen siendo buenas pero ahora con la seguridad social y tal ya tienes que ir a Lugo y al médico ya eso se terminó y si se va aún porque hay muchos vecinos nuestros en la zona de Cacabelos en la zona de Cuatro Vientos tenemos un mogollón de vecinos de Ferbantes Bueno, aquí falamos de una manera que es galego que recuerda muy todo galego pero no deixa de ser un galego de frontera es un galego do otro lado da raya entonces no es un galego cos cánones da lengua galega da academia pero es un galego que es muy fácil de entender cualquiera que fale en castellano puede entender lo galego noxo y es un galego con unos matices muy diferentes yo siempre opino que es una riqueza igual pre Galicia ter galego falante el fora que pre Castilla ter dentro de ese territorio siente que fala galego Yo le he entendido todo Es que se entiende Sí, tenemos muy buena relación con Galicia porque estamos aquí muy cerquita y la cultura un poco nuestra es gallega de hecho que yo sé tocar la gueta gallega y hacemos la matanza y todo eso Tenéis un sentimiento leonés al fin del cabo sois leoneses pero también tenéis un sentimiento gallego Efectivamente yo creo que un poquito de cada lado un poco más de León porque claro somos de la provincia de León pero de Galicia también tenemos un poquito Lo que quiere decir que no os sentís fronterizos No, absolutamente somos de los dos lados igual Manuel, ¿cómo ha cambiado la vida en el pueblo en los últimos años? Pues ha cambiado como ha cambiado en todos los sitios que los adelantos han llegado aquí ahora todo son comodidades todo es yo que sé no sé explicarlo quizás no sé explicarlo pero ha evolucionado como ha evolucionado en todas partes han llegado los adelantos y eso aquí antes pues no todo era a mano ahora todo es mecánico ¿Cómo son las relaciones con los pueblos gallegos? Muy bien nos sentimos gallegos ¿Ah, sí? Sí, sí, sí en el fondo aquí se habla gallego ¿no? hablamos castellano cuando viene uno que habla castellano pero si no hablamos gallego y la gente y la gente mayor sobre todo pues más ¿no? y los jóvenes ya les han enseñado el castellano y meten palabras gallegas ¿eh? porque las oyen en casa y se oyen palabras gallegas por lo demás nada que las costumbres todo la forma de vivir el trabajar las tierras los ganados todo eso es cultura gallega Manuel usted tenía tienda aquí en el pueblo ¿no? tienda bar y restaurante y camas ¿de todo? de todo o sea que se puede decir que en pequeño en pequeño pero de todo ¿de dónde venían más los clientes? ¿de Lugo o de León? de Castilla de Castilla y luego de Galicia el límite de los pueblos que vivían hacia este lado venían más aquí que iban a Lugo porque estábamos en limítrofes ¿no? juntos y no había carreteras entonces las carreteras son muy posteriores y esa gente venía aquí con caballerías ya a casa de mi padre cuando tenía el negocio y venían a buscar vino venían a buscar comestibles venían a buscar de todo aquí de todos estos pueblos de la zona de Cervantes ¿cómo son sus relaciones con la Junta de Castilla y León? la verdad es que las mías son inmejorables yo tengo muy buena relación con la Junta el presidente Juan Vicente Herrera nos visita casi todos los años y muchos de los consejeros pasaron por Valboa y tenemos muy buena relación usted se siente orgulloso de su pueblo pues desde que nací yo además le recomendaría a cualquiera que quiera ser alcalde o que vaya a ser alcalde que una de las condiciones principales es ser un enamorado de su tierra y que son las fronteras subidas mil banderas y les borra su color un chale Pepe, Pepe Alonso estamos en la Casa de las Gentes aquí en Valboa la pregunta es obligada ¿qué es la Casa de las Gentes? Bueno pues la Casa de las Gentes es una herramienta una herramienta cultural que intenta introducir la cultura dentro de la oferta de turismo rural que ya cuenta en el valle intenta que la cultura se convierta también en un factor de desarrollo rural y en ese sentido pues el espacio es sobre todo un espacio de exposiciones y también una oficina de recepción de una oficina de turismo donde se recibe a la gente y se explica pues un poco las posibilidades que tiene para desarrollar en este medio todo este conjunto de maderas y de nuevas estructuras tiene que ver mucho con Domingo de Cantisera uno de los jóvenes de los jóvenes que se plantaron pues hace ya 20-25 años aquí de los originarios que empezaron a pensar en posibilidades para no solamente para ellos vivir aquí sino pues actuar sobre el medio de manera que se pudiera mantener y este hombre pues le da muy bien a la madera pero también a la piedra y siempre en su obra hay un halo siempre hay una trascendencia de esa cultura tradicional que se ha mamado y que de alguna manera pues él también pues va colocando en su obra ¿no? Pepe todos los objetivos de la Casa de las Gentes es también hacer un homenaje al reciclado algo muy importante en el mundo rural y que se ha perdido en el mundo urbano y aquí hay muchas cosas recicladas bueno el reciclaje más que homenajeado digamos sería el reciclaje natural que se producía tanto en la cultura tradicional y que tanto hemos abandonado ahora en la cultura esta que tenemos de usar y tirar entonces como el local la obra ya de domingo en sí y de los compañeros está muy inspirada por esa cultura tradicional el reciclaje forma parte fundamental entonces aquí se han introducido elementos que se han reciclado ya funcionalmente por ejemplo billones que soportan el piso superior vigas que han sido desechadas seguramente pues en rías baixas porque habrán cambiado a fibra de vidrio y que ellos digamos no utilizan no necesitan para nada pero a nosotros nos vienen muy bien y entonces estas vigas son las que soportan el piso superior pero hay más elementos de eso tenemos un techo de cañizo ahí en recepción tenemos también un entramado a nuestras espaldas que recuerda muy bien a los cestos cestos de castaño de corteza de castaño y también hay elementos digamos también decorativos también basados en esa cultura tradicional en esta barandilla que tenemos alrededor la cultura tradicional eso pues era vivía o estaba basada en gran parte en ese reciclaje y de alguna manera pues es una lección un poco de reutilización de los medios por ejemplo este suelo mismo esto sería una era de pedra una era donde se maja el grano y que pues en los pueblos eran espacios de colaboración la roca de los tres obispos le llaman hoy está aproximadamente a unos mil ochocientos y pico de metros de altitud ¿no? y ahí dicen que se reunían los obispos de Asturias de Galicia y de León a merendar a tener sus tertulias y a tener allí esa es la historia la leyenda cruzamos la frontera hacia los ancares de Lugo nuestro destino es San Román capital del concejo de Cervantes en otro programa nos ocuparemos de las posibles relaciones del escritor Miguel de Cervantes con la zona ahora nos detenemos en el alto del portelo allí un vecino de Vilarillo nos contaba una curiosa anécdota pues fue antes de la guerra pues un señor que vino venía a dar un paseo por allí iría para una parte y ciertas personas pues lo mataron allí pegaron un tiro y lo mataron y la cabeza se cayó para el lado de Lugo y los pies para León y hasta que vino el juez pues unos decían llevarlo a León y otros a Lugo y el juez vino y dice no hay que llevarlo para el lado que esté en la cabeza y lo llevaron para Lugo como la cabeza estaba en Lugo lo tuvieron que enterrar y el juez que vino de donde era de Lugo o de León de León o sea el juez de León y decidió se quitó como nunca mejor dicho el muerto de encima y lo mandó para Lugo y lo mandó para Lugo que cosas ya cosas así que pasa un concejo un concello es un ayuntamiento pero con muchísimas aldeas con muchísimos pueblos aquí tenemos 130 aldeas agrupadas en 21 parroquias y son aldeas pequeñinas que son unos 700 y 119 nada más y claro en Castilla no normalmente cada pueblo tiene un concejo un ayuntamiento ¿cómo se distribuye el trabajo entre tantas aldeas? es difícil es difícil dar servicios aquí en esta zona que las aldeas están tan dispersas es muy difícil pero sí se hace tenemos un camión basurero que es como una basura por administración el acompañamiento y para la zona umbrada tenemos un electricista contratado y carrer más costoso pero sí lo hacíamos así ¿cómo se reparten los recursos que tiene el ayuntamiento? que no serán muchos recursos me imagino ¿cómo se reparten? no diga digo de manera equitativa sino ¿cómo se reparten para que todo el mundo pueda de alguna manera sentir la mano de ayuda municipal? siempre tratamos de ser lo más equitativos posible dentro de las posibilidades de las clases que tenemos presupuestarias pero normalmente nosotros aquí la verdad es que el confejo no sé si lo sabrás el 98% está en renatura o sea prácticamente todo el confejo de Fervantes está en renatura dormida entonces ¿eso qué quiere decir? que no puedes montar ninguna industria ni nada de nada o sea que aquí ingresos industrias y por ahí no tienes ahora lo que estamos diciendo a las administraciones a las distintas administraciones que nos den contraprestaciones si no podemos poner parques eólicos no podemos montar canterras ni nada de nada oye tendremos que tener contraprestaciones porque hasta ahora no nos los han dado porque estos últimos años nos han dado por en natura dos mil catorce mil euros para dos años y eso es insignificante me parece que es una tomadura de pelo para los Fervantes de alguna forma de alguna forma usted o sus vecinos se sienten fronterizos sí sí se sienten fronterizos y apreciamos mucho bueno yo estoy viviendo a tres kilómetros de límite con Leo muy portero precisamente yo a Villafranca y a Ponjarada ahora que soy alcalde voy menos porque no tengo tiempo pero cuando puedo los sábados y todo voy a frecuentar a los mis amigos en esa zona así que hay muy buenas relaciones sí nos sentimos sí igual que si fuéramos de un lado que de otro tanto los de Castañera de la zona de Balboa como nosotros como somos los vecinos Benino independientemente de las dificultades administrativas que pueda haber porque son dos comunidades o las administraciones diferentes ¿se podrían fomentar de alguna manera más las relaciones personales entre una comunidad y otra entre una provincia y otra? yo creo que sí que había que intentarlo que se fomentara más como se siguen haciendo nuestros padres y nuestros abuelos que hubiera más porque ahora parece que se está distendiando un poco dejamos el municipio de Balboa en la provincia de León para conocer Monteagudo de las Vicarías en la provincia de Soria que está en la frontera con la comunidad de Aragón ya hemos estado en la localidad burgalesa de Cerezo de Río Tirón en la linde con la Rioja y también hemos visitado los ancares en el municipio leonés de Balboa fronterizo con Galicia Soria Soria es la provincia más oriental de Castilla y León y marca la frontera con Aragón demostrando claramente que ancha es Castilla como dice Refran acompáñenos a conocer la zona fronteriza entre las provincias de Soria en Castilla y León y de Zaragoza en Aragón y más en concreto a conocer las relaciones las curiosas relaciones entre dos localidades con topónimo de Empaque y de Tronío Montiagudo de las Vicarías y Pozuel de Ariza Montiagudo de las Vicarías es un municipio de la provincia de Soria perteneciente al partido judicial de Almazán y a la comarca del campo de Gómara situado a 60 kilómetros al sur de la capital de la provincia y a menos de 2.000 metros de la linde con Zaragoza con la comunidad de Aragón ¿Cuáles son las necesidades en la situación actual de Montiagudo? Las necesidades son muchas porque la verdad que somos un pueblo pequeño entonces pues tenemos bastante gente joven de los hijos que somos que están al paro y es un problema porque claro tener chicos de 18 años que no tienen trabajo pues para nosotros es un problema que de momento lo intentamos solucionar pues con los puestos de trabajo que nos han venido desde la Junta de Castilla y León que ahora tenemos tres personas trabajando en el ayuntamiento pero es gracias a las subvenciones que nos vienen porque si no el ayuntamiento no podría mantener tres puestos de trabajo y luego pues necesidades tanto a nivel de murallas aquí siempre tenemos problemas con las murallas que siempre se nos van abajo el castillo palacio también necesita una buena remodelación aquí estamos un poquito tierra de nadie entonces nos sentimos lejos de todos los sitios y te das cuenta que dices aquí no te llegan hay muchas cosas que no llegan la desboblación afecta muchísimo Monteagudo si porque la gente que hay es gente muy mayor la mayoría todos rondan los 70 años 80 años hay muchísima gente gente joven va quedando poca siempre hay algún matrimonio joven alguna pareja joven que se queda en el pueblo de hecho aún tenemos la escuela con cuatro chicos que es también otro logro que tenemos dentro del pueblo mantener la escuela con cuatro niños porque si que se quedan tres se cierra la escuela por qué se llama el castillo de la recompensa bueno el castillo de la recompensa David es producto del pago que dio Enrique a Beltrán de Uquescreen un francés por el asesinato de su hermano Pedro I el justiciero me ha llamado el cruel el cruel porque me ha llamado el cruel si era cruel bueno bueno nunca se sabe un buen pago porque le pagó las tierras de Monteagudo las tierras de Almazán y las tierras de Soria no está mal el castillo que vemos aquí a nuestras espaldas la verdad es que si hubiera una inversión de alguna inversión o bien de la junta de Castilla y León la verdad es que se podría hacer un parador o una posada real que está muy de moda y que podría dar un atractivo turístico no solamente a la agricultura o a la ganadería que son las cosas más importantes económicamente donde se sustenta Monteagudo sino que la parte turística que bueno ayudaría un poco al pueblo ¿cómo ha cambiado la vida de cuando era usted crío de cuando era usted chico a ahora? ha cambiado una barbaridad porque entonces la pobre gente trabajaban mucho y desarrollaban poco y luego pues la alimentación pues todos no se alimentaban bien había gente que sí se criaba sus cerdos sus gallinas sus conejos y tenían alguna vaca o algo y tenían de toda alimentación sana para gastarla entonces ahora muchos huertos los han dejado abandonados porque claro es casi los que los administran mayormente los mayores y los jóvenes como hay pocos pues están absorbidos en el campo en las cosas modernas que hemos dicho el trabajo de los forjadores no se baja eso si vas a cobrar hacer un balcón o cualquier trabajo o esas vergas que hizo mi abuelo eso valía muchos miles de pesetas y ahora ya no se podría pagar eso eso no se podría pagar eso lo puede pagar el que tenga dinero que quiere de capricho y tener una cosa de forja pues se la hace y la paga a lo mejor esas verjas pues a lo mejor igual costaban y te cobraban iba a decir una burrada dos millones de pesetas o más porque son flechas forjadas hechas en caliente forjadas y todo Montiagudo y Pozuel compartieron estación de tren ubicada en las cercanías del municipio soriano era la penúltima estación de la línea Valladolid-Ariza línea que se puso en marcha a mediados del siglo XIX y se cerró al tráfico de viajeros en 1985 uno de los carteles de la estación se encuentra actualmente en el Museo del Ferrocarril en Madrid muy buenos días hola es usted Felicidad Martín de Zutrilla buenos días pues muy buenos días mire es que veníamos buscándola que te ha dado un beso pues vamos tirando ya con muchos años 82 años ya 82 82 años una mujer de 82 años en su generación es extraño que tenga una página web porque yo he venido a buscarla pues sí porque estuvimos viendo una página web suya una página web una señora de 80 la empecé el año 2007 y no sabía yo tocar una tecla me puse empeño en aprender y vino una señorita y me abrió el blog lo primero empecé con el museo luego con la historia de mi pueblo con los oficios perdidos que había muchos porque aquí había hasta te voy a decir que hasta amas de cría entonces lo escribía a mano la página subía al ayuntamiento que pusieron allí unos ordenadores allí lo pasaba y a lo mejor me ponía a pasar la página y me decía Pile Carrasco oye alto que no eh que con el blog no te quiero ver aquí mientras estemos en clase ha habido siempre una muy buena relación con Pozuel Pozuel sin Monteagudo no era nada bajábamos a San Pascual que eran unas fiestas y bueno allí pues lo pasábamos divinamente y los de Pozuel a Monteagudo igual a Virgen de Bienvenida siempre subían a los toros y bueno Pozuel y todos los pueblos colindantes ahora todavía pues hay unos arbañiles que que también bajan a buscarlos para que trabajen en Monteagudo y la convivencia normalmente es buena lo que pasa es que en Pozuel queda poca gente Está el castillo de la Raya o Torre de Martín González que ese es un castillo que está en ruinas pero ahí está y el castillo es de Monteagudo pero luego debajo del castillo hay una ermita y esa ermita cruza la mojonera de Aragón con Castilla y justo en la pila bautismal que está en medio de la ermita pues ahí y los que bajaban a decir misa de Monteagudo se ponían atrás y los de Aragón adelante hacia el altar mayor o sea que esa parte era de los de Aragón y la otra parte de Castilla y como esa ermita se abandona hace bastantes años que la hemos conocido yo toda la vida de celebrar nosotros allí la misa la virgen de la torre que la tenemos aquí nosotros la virgen porque el campanillo que hay que ahí está la figura allí donde está un campanillo se lo llevaron se lo llevaron a los de Monteagudo ¿sabes? y entonces a lo mejor los esposos dijeron pues nosotros nos llevamos a la virgen y esa pila hace unos años dijeron todos los jóvenes del tiempo de este chico mío vamos a traerla que la cogen y la rompen porque es toda una piedra vamos a traerla cogieron el tractor mío con los jóvenes y se la trajeron aquí aquí en medio y ya se podían hacer calcetines con cuatro agujas con cinco agujas claro una para ir navegando y hacíamos calcetines hacíamos fajas y la lana salía de las ovejas que ustedes tenían sí, sí, sí las esquilaban trasquilaban y luego cogían la lana y la aprovechaban para colchones se lavaba se esgotaba se preparaba así en la hueca que eso es la hueca y ya pues ala esto y esto son dos calentadores de cama este lo llenaban de agua y lo metían de agua caliente claro sí y este ponían ahí la lumbre en medio sí y echaban las sábanas encima porque hacía un frío en las camas espectacular y se calentaba la cama y se calentaba la cama alguna ardería el gabán que es otra obra de arte también para ponerse este gabán tardaban yo que sé lo que tardaban porque se abre por aquí mi casa está en la frontera 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 son dos kilómetros los que nos separan por lo tanto las relaciones son muy buenas tanto a nivel de familias hay familias que están compuestas por gente de Monteagudo y de Pozuel como a nivel de amistades ahora por ejemplo es muy curioso porque aunque hay mucha despoblación y somos pocos pues los hijos de los que vienen a pasar los veranos aquí al pueblo también hay parejas que se han formado de chicos de Pozuel con chicas de Monteagudo los de Pozuel vienen aquí a Monteagudo porque aparte de que se ha hecho siempre ahora hay un convenio a nivel de Junta de Castilla y León y a nivel de Aragón que estamos así en zonas rayanas podemos utilizar como hospital de referencia por ejemplo nosotros podemos ir como hospital de referencia a Calatayud y los de Pozuel pueden ir como hospital de referencia por ejemplo a Soria ¿sentís que la frontera forma parte de vuestras vidas? ahora con las autonomías se están dejando notar se está dejando sentir el que esto es Aragón y esto es Castilla por ejemplo en nivel de festejos taurinos es más fácil hacer los festejos taurinos en Aragón que en Castilla si nosotros pudiéramos coger y hacer los festejos taurinos en Pozuel nos saldrían más baratos que es un decir a nivel de ITV o en maquinaria agrícola aquí en Castilla y León tenemos que llevar por ejemplo los pirulos estos que llevan los tractores las revisiones son más minuciosas en Aragón de momento aún no los tienen que llevar se nota a nivel de autonomía sí que se nota así Marlora ¿tú te sientes más castellana que aragonesa? el deje es aragonés nosotros nuestras aguas los vertidos van al Ebro somos aragoneses en ese sentido pero sentimiento castellano de hecho Montiagudo siempre ha sido castellano siempre ha estado en la línea divisoria y siempre ha sido castellano bueno pues por ejemplo para la gente joven es el primer pueblo que visitan cuando hay fiestas en Pozuel el primer pueblo que visitan porque lo van andando y es donde se pueden ir un poco de marcha de aquí y la relación es muy buena siempre ha habido muy buena relación de hecho a la piscina solemos compartir la piscina porque ellos no tienen al ser un pueblo muy pequeño no tienen posibilidad de piscina y un poco le damos un poco todos esos servicios que no le puede dar aragón porque Montiagudo es el primer pueblo que es de Castilla o el último de hecho por ejemplo aquí tienes la iglesia y la iglesia es una mezcla de dos culturas está la parte castellana todo de piedra y en la parte de arriba todas las ventanas son de ladrillo es de un estilo mudéjar un poco está mezclado uno con otro las jotas por ejemplo cuando vienen son jotas aragonesas en vez de ser jotas castellanas las que cantan realmente hay un mix de todo hay una mezcla de todo Elena Poseta es la opinión de Carlos González concejal de Montiagudo sobre las relaciones entre Montiagudo y Pozuel ¿qué piensan en Pozuel de las relaciones con Montiagudo? No lo sé David está el alcalde conmigo así que quizás él lo pueda contar ¿cómo son las relaciones entre Montiagudo de las vicarías y Pozuel de Ariza? No hay ningún problema en las relaciones muy buenas antiguamente existían rencillas hoy no la gente joven en la juventud tiene una mentalidad muy diferente y nos llevamos muy bien siempre hay alguna discusión entre las fiestas que cuando nosotros vamos ahí pero bueno son los mínimos y la que menos gente y no nos llevamos bien en realidad no hay ningún problema por lo menos yo con todos me llevo bien eso tampoco es problema ¿como alcalde ves diferencias entre la administración cómo Soria trata a sus pueblos y cómo Aragón lo hace con lo suyo? Sí porque yo por cierto trabajo a mí mismo este tipo trabajo mucho en la provincia de Soria normalmente trabajo en la provincia de Soria casi el 100% de trabajo está por ahí y sí hay diferencia de un pueblo de la provincia de Soria a los de Aragón ¿dónde se trata? cada uno toca diferentes temas lo que a lo mejor hay en Aragón nos apoyan en una cosa en Soria les apoyan en otra cosa pero sí se ven la diferencia de los pueblos de Soria a Aragón ¿y cómo se llevan ustedes con la gente de Montiagudo? Vicente ¿tienen relación de alguna manera con ellos? ahora mejor que nunca ese nunca me suena que antes pasó algo las aguas porque los que están arriba hubo hasta juicios se vacilaron en la audiencia territorial de Burgos y como ganamos pues seguimos con el agua pero ahora ya tenemos las aguas mancomunadas ahora ya no tenemos problemas teníamos pues la vida del pueblo pues oye de toda la vida la hemos llevado peor que la llevamos ahora por lo menos yo porque yo desde que era chiquitico he estado trabajando sin parar y ahora si trabajo es por lo que quiero y yo pues lo que trabajo es por distracción que yo cojo mi tratorcito y me voy por ahí me voy hasta comer casi de paseo yo voy a ver la finca o aquello como está me voy por la tarde o otros días por las mañanas me voy al hortal que tengo un hortalico en la puerta a casa aquí cerquita y tengo de todo patatas tomates judías usted se considera rayano hay quien nos lo dice que le dicen ¿de dónde sois? oño pues aragoneses aragoneses nada rayanos yo no somos aragoneses somos de Pozoel de Ariza que pertenece a Zaragoza y tú eres de Montiagudo y eres de Soria ¿y ustedes no van allí pues a la farmacia o a la compra? a la farmacia a la médica que es médica la que tenemos y a la farmacia también y a la compra no tienen que decir que hay que hasta eso ya está casi desapareciendo lo poquito que hay nada más ya ni hay panadero ni hay carpintero ni hay herrero ni hay nadie yo con 18 años me marché a Bilbao y he regresado aquí con 64 yo con la edad de Jesucristo 33 y ha regresado ahora pero por el verano no, todos los veranos vengo yo todos los veranos vienen, ¿no? aquí se vivía entonces de la tierra pero ahora casi no se dan las tierras, ¿o sí? sí, sí, sí todas más que nunca ahora no dejan nada sin labrar con los tractores pero los labrar gente joven de Monreal de todo pues los limitó ¿y vienen los de Montiagudo también a trabajar las tierras de aquí? sí, sí y los de Monreal y algunos de Ariza y hasta de Fuente del Monje ¿qué le hace falta al pueblo para que tenga más vida? gente joven y como la gente joven no quiere estas cosas pues nada y con la visita a la localidad soriana de Montiagudo de las Vicarías en la frontera con Aragón finalizamos el espacio de hoy le recordamos que también hemos conocido el municipio burgalés de Cerezo de Río Tirón en La Raya con La Rioja y en Leonés de Balboa en Los Ancares en La Linde con Galicia de la Vicarías de la Vicarías